Se llama No Tengo Lágrimas Sé que mi amor se fue muy lejos Esa vez me abandonó Y si alguien lo veré, voy a pedirle Que esto le diga, prueba mi voz Yo le quiero, yo le quiero Y me muero Por eso no Y yo Ya no 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 Se fue Y me dejó Y se fue Yo le quiero Yo le quiero Y me dejó Y me dejó Por su amor Dice Y yo Ya no No tengo lágrimas Mucho He llorado Ya no Tengo lágrimas No tengo lágrimas Y me dejó Y me dejó Y se fue Y se fue Me dejó Y se fue Y se fue Ya no 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 No